Y evidentemente, no digo todos, algunos integrantes de la familia han visto que alrededor de todo esto apareció Dilero. Dice, bueno, ya que está, agarrémoslo y veamos si podemos dentro de la desgracia vivir mejor. Atención, porque al parecer renunció Burlando al caso de Loan y se complica cada vez más la situación. Vamos con el video. Y Burlando se fue. Se fue finalmente de la causa, en realidad el patrocinio de la familia de Loan. Loan, recordemos que él estaba con parte de los hermanos y también con la madre. La situación es la siguiente, porque vamos a dejarlo en claro. Ellos dicen que como un acuerdo, Burlando se termina yendo por dos puntos principales. El primero, y que vos lo dijiste el día que José vino a que estaba en Buenos Aires. Había un día y te la agarró otro. Exacto. El día que José vino a Buenos Aires, que se terminó reuniendo con Burlando, que tenía que venir justamente a nuestro programa. Ese fue casi el último de los chispazos ante esta situación. Como bien señalás, quien hoy los patrocina, tenía dinero cuando Burlando no recibió absolutamente nada. No quiere decir que estaba solo por plata, pero es abogado, estaba trabajando poniendo un montón de gente y demás. Y ve que otro recibe. Todo el mundo labura por plata, ¿no? No, pero él se había ofrecido de manera gratuita lo que voy y de repente le das 20 millones, si mal no recibió 30 millones, a otro abogado. Y tiene razón en enojarse, perdón, pero en la realidad... Mirá, nosotros hemos sido críticos de Burlando, pero en la realidad tiene razón. El tipo va de onda, moviliza gente, combustible, tiempo, profesional y demás. Hay una colecta, recauda más de 180 millones de pesos o 170 millones de pesos y parte de ese dinero se lo queda a otro abogado. Y Burlando mirándolo por tele. Y no es solo eso. Perdón, ese va a ser un boludo el tipo. Pero por supuesto, y después había algunos chispazos de cosas que decían los familiares hasta el punto que él dijo, si quieren me corro. Bueno, hubo una comunicación ahí y después sucedió esto. Y otro de los puntos es que la familia se quiere reunir con el poder político. Esto está confirmado y es más, también lo señala Burlando. Y Burlando dice, venimos criticando al poder político, estamos hablando de Corrientes, ¿no? Desde hace tiempo, ante esta situación de cómo pueden estar involucrados si ustedes se quieren juntar. Bueno, quizás hay algo que no les cierra ante toda esta situación y lo que prefirió es mandar justamente esta carta o este comunicado, básicamente para pedir que no les lleguen más los mails, apartarse del caso y que se quede Méndez a cargo de todo. Pero pará, es millonario Burlando, sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero, no, me parece que... No tiene nada que ver todo, por más que sea millonario vos querés trabajar. Yo soy crítico en lo que estoy burlando, pero el tipo va, pone todo su soporte y demás y la plata se la lleva a otro. Si no hay plata, está bien. Ahora, si hay plata se la lleva a otro, acá es evidente. Y aparte se entera por un informe de la PCA, no es que se entera. Igual lo que hay que decir es que la familia dio la orden al abogado Méndez para que le revoquen el poder. Burlando no fue, no presentó ninguna renuncia. La familia pidió la revocación del poder, ¿eh? Sí, pero fue Burlando. Por supuesto, porque estaba cortada, como dice Janine, la relación. Evidentemente, acá se van a enojar algunos conmigo, pero lo voy a decir. Acá hay una víctima que es una criatura que hace casi tres meses no sabemos nada de lo central. Y evidentemente, no que digo todos, algunos integrantes de la familia han visto que alrededor de todo esto apareció dinero. Dice, bueno, ya que está, agarrémoslo y veamos si podemos dentro de la desgracia vivir mejor. Bueno, evidentemente lo que está sucediendo, apareció la plata y uno lo primero que hizo fue una moto. No es que invirtió la plata para un sistema de búsqueda, para pagar mejores abogados y demás. Fue ese como una moto. Y algunos dicen, che, ¿y ahora podemos hablar con el poder político? Los mismos que cuestionaron el poder político ahora quieren hablar con el poder político. ¿Por qué quieren hablar con el poder político de la provincia de Corrientes? ¿Qué estarán buscando? No sé, la verdad que... Ya hablaron, perdón. Bueno, bueno, ya hablaron. Bueno, en ese momento, por eso, pero previo a esto, en la reunión que estuvo Burlando, querían hablar. Bueno, entonces... Burlando denunciaba al poder político. Cortó todo tipo de relaciones y cuando la familia básicamente le revoca... La madre dice que está muy mal con esta situación y que había que ir en depresión. Quito a los padres de toda esta situación, por Dios que debe estar en una situación tremenda. Pero alguno, evidentemente, digo, bueno, capaz que con esto también, dentro de la gracia, alguno puede vivir mejor. Bueno, desde el punto de vista económico, no... Claro, por supuesto. Porque si no, la verdad que no se entiende. Hay actitudes muy raras. Hay que explicar qué pasó con toda esa plata o no. Porque la donación es con cargo, ¿no, doctor? Sí, claro, por supuesto. En este caso, la donación implícitamente tenía un cargo. Claro. La búsqueda del nene. La búsqueda del nene. Sí, y que la familia pueda vivir durante ese tiempo. Claro, pero lo que compras una moto y llevarse 30 palos un abogado. Claro, claro. 30 millones, dije bien. 30 millones de pesos. 30 palos queda feo, decir, ¿no? Queda feo. ¿Cuántos dólares son, Carlitos, 30 millones de pesos? 30 millones de pesos. ¿25 mil dólares? Sí, más o menos. ¿24 mil dólares? Sí, al dólar de hoy, mi hermano, sigue basando el dólar. Al mano de factura, nada de eso, ¿no? No, evidentemente se la dieron así, trascendió. Bueno, ya sigo, ¿no, chicos? Sí, ya. Ah, dame el panorama económico del día. Bueno, la verdad que es muy confuso todo, ¿no? Porque, por un lado, bueno, Burlando dice, no, fue como un acuerdo. Por lo otro, hay una revocación de patrocinio por parte de la familia. Que, a ver, evidentemente el caso Lobán se viene, digamos, bajando la espuma, por así decir. O sea, cada vez se habla menos del caso, lamentablemente. Solamente hay algunos medios que lo traen a colación. Ahí justo el pelado decía casi tres meses en la búsqueda y ya no hay muchas novedades. Al principio como que había muchas pistas relacionaban a la parte política de la provincia de Misiones. Después, bueno, fue bajando. No quedó nada eso, todavía están las investigaciones. Hubo dinero de por medio. Hubo compras de vehículos. Si no recuerdo mal, uno de familia le decía que él hace como 50 días que no estaba trabajando. Por eso usaba parte de ese dinero. Pero ese dinero fue dado. En realidad fueron donaciones para la búsqueda del chiquito. La realidad que ya la búsqueda cada vez es menos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? O sea, ahora surge que, bueno, al parecer burlando, renuncia porque aparece otro abogado, que le pagan 30 palos. Vos decís, ¿qué hay detrás de todo esto, no? O sea, hay conveniencia. Porque ahora que la familia quiera ir a hablar con el poder político. La verdad que hay muchas cosas, muchas dudas que te generan que el único panorama que estaría apuntalándose es que se deje de buscar, ¿no? Porque parece ser eso. O sea, se está hablando más del dinero que de la búsqueda. Más de a ver si entra o no entra este abogado o no hablamos con el poder político que buscar a Loan. Y es un tema este, ¿no? Porque, a ver, también va perdiendo un poco la credibilidad a la familia, lamentablemente. Y obviamente que comparto lo que dice el pelado de decir, pobre, los padres. La verdad yo no soy padre y no sé lo que se sentiría perder a un hijo y en las condiciones, ¿no? Pero todo eso hace que la sociedad los vea con malos ojos. O por lo menos a estas familias que, no te digo a todos, pero parte de la guita la usás para comprarte una moto y cae mal. Cae mal. Como lo quieras ver, ¿eh? Después justificámelo que para salir a buscar todos los días... Anda pata, hermano. Utiliza esa guita para, no sé, no sé, no sé, pegar más afiches. No sé, no sé, no sé. Pero la verdad que por lo menos a mí como espectador dentro de la sociedad en la que vivo y cae un poquito difícil de digerir todas estas cosas. La salida de Burlando, yo coincido también ahí con el periodista. La verdad que no es un abogado que sea santo de devoción. Le he tenido muchas críticas a lo largo de su carrera. Pero quieras o no, es mediático. Y siempre te trae al foco de la cuestión lo que sea. Entonces, yo creo que lo que necesita hoy este caso es que siga siendo mediático. Que no se esconda por debajo de las sombras de la política. Porque si no, ahí, no sé, quizás pueden haber arreglos que uno no conoce y esto quedará nada. Así que nada, mis amigos, este es un video un poquito distinto a lo que venimos haciendo. Pero la realidad es que este tema a mí me indigna. Espero que se pueda resolver, que puedan encontrar el chico. La verdad que, lamentablemente, sabemos que a medida que va pasando el tiempo, las posibilidades van disminuyendo. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Nos vemos en un próximo video o directo. Por favor, te pido que te suscribas al canal, que me dejes ese like. Y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.